Enamorada de un desconocido Disculpe, ¿va a tirar ese ángel? Nadie lo quiere Mi hija ya lo llevó al mercadillo Es precioso Sabe, era de mi abuela Ha sobrevivido a dos guerras Hubo un bombardeo que lo destruyó todo Y solo sobrevivió el ángel ¿Por qué quiere deshacerse de él? Me mudo a una residencia No tienen sitio para trastos o eso me han dicho Me habría gustado dárselo a alguien Que le diera una nueva vida Tome, esta es mi tarjeta ¿Es subastadora? Sí, puedo encontrar a alguien que lo aprecie ¿En serio? Entonces lléveselo Eso, Annie La llamaré Bien Que le vaya bien Gracias Vamos Ya hemos vuelto Hola, Tassilo Aquí estás Ha hecho ejercicio para mes y medio Gracias Ya he terminado de medir Mira ¿De dónde lo ha sacado? Bueno, ¿has empezado a recoger? No Evita todo lo que tiene que ver con la mudanza Ya se le pasará ¿Ya tienes interesados? No te preocupes La casa se alquilará enseguida Dentro de tres semanas Cuando llegue el camión de la mudanza Ya estarán los nuevos inquilinos Ojalá tuviera un poco más de tiempo para mudarme ¡No te preocupes! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No vale nada. Me hace ilusión. Tú déjame. Vale. Aparte de eso, estamos en Klagenfurt, no en Londres. Timo, voy a empezar con el ángel. Señoras y señores, les doy la bienvenida a la casa de Subastas Berger. En nuestra casa pueden encontrar cosas que tienen historia, que han vivido algo. Que se han transmitido durante generaciones y se han conservado como valiosos tesoros solo para estar aquí presentes. Este ángel data del siglo XIX, es de pan de oro y ha tenido que luchar con los embates del tiempo. Pero de eso se trata su historia. Fue testigo en tiempos de guerra del bombardeo de la casa de su dueño. Quedó todo destruido, solo el ángel de la guarda sobrevivió. ¿A quién de ustedes le gustaría que le protegiera este ángel y siguiera viviendo su historia? Empezaremos por cincuenta euros. ¿Quién ofrece cincuenta? Cincuenta euros. Cincuenta para la señora del 22. ¿Quién ofrece más? Cien euros. Cien euros el señor de allí. Con el cuarenta y cuatro. ¿Quién sigue? Ciento cincuenta euros. Veo ciento cincuenta. Ciento cincuenta por allí. ¿Para quién vale doscientos este ángel de la guarda? ¿Doscientos euros? Doscientos euros. A la una, a las dos, a las tres. Doscientos euros. Enhorabuena. Que disfrute del ángel. Seguimos con un collar de propiedad privada. Hoy has estado genial. Gracias, jefe. Sí. Hago pero que muy bien en llevarme de aquí a mi mejor empleada a Londres. Eso digo yo. ¿Qué te parece si tu mejor empleada te hace algo rico esta noche para cenar? Buena idea. Eso haré. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, señora Breitner. Señora Wester, hacía mucho tiempo que no venía. Es que estoy muy liada con la mudanza. ¿Pero para siempre? Ya se verá, pero es una gran oportunidad. ¿Tiene buenas lechugas? Sí, claro. ¿Le vale esta? Fenómeno. No hay que ser desconfiada, ¿verdad? Pero el que me ha alquilado la cabaña tiene algo que no me encaja. Gracias. ¿Cuánto es? 90 céntimos. 90 céntimos. Ni siquiera sabía cuánto tiempo quería quedarse. Mínimo un par de semanas. Gracias. Vamos, un tipo raro. Tampoco quiso que lo acompañara a la cabaña. Solo que le indicase el camino. En fin, me gustaría saber qué hace allá arriba. Pues yo me pasaría a echar un vistazo. Que es justo lo que voy a hacer. Cuente con ello. Gracias. Hasta pronto. Aquí es el botón. Ya 9 Mielorra Side eye,국ene Tiny. conocido sussectados de삿 con datos. Está哪 una cl displaced y arregir. También, yo me enamoré de nuestros espacios. Si accomplishments y algunas veces, Pero meppsala. En Londres comen el cordero con salsa de menta. Entonces seguramente tendré que introducir la cocina austriaca. ¿Ya tienes nuevo inquilino? Iris está en ello. Es optimista. Encontrará a alguien rápido. ¿Y alguien para la cabaña? También lo tiene en mente. ¿No podemos quedarnos con la cabaña? No es posible, cariño. No podemos tenerla vacía. Y ahora Iris no puede echarle un vistazo con su operación de rodilla. Podemos acordar que nos dejen usarla unos días en ciertas épocas. Por ejemplo, en las vacaciones de verano, cuando visitemos a Iris. Es una buena idea. ¡Sí! No te lo he dicho todavía. En el piso de encima del nuestro vive una familia con una niña muy simpática de tu edad. Seguro que estamos muy bien los tres. ¿Hacemos un piquín y mañana en la cabaña? Sí, ¿por qué no? Bueno. Ve sacándolo todo. Voy a por los cubiertos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hace en mi cabaña? ¿Qué hace usted en mi cabaña? He alquilado esta cabaña. Pues estaría enterada. Escuche, no tengo tiempo ni ganas de discutir con usted. Así que haga su picnic en otro lado. He alquilado esta cabaña a la señora Brainer. ¿Le vale? ¿Qué? La cabaña de la señora Brainer está allí. Pero la llave estaba en el linter encima de la puerta, como dijo ella. Lo reconozco. La señora Brainer y yo no somos muy imaginativas escondiendo la llave. En todo caso me gustaría que se fuera. ¡Y llévese todo este desorden! ¡Enseguida vuelvo! ¿Quién es ese? Alguien con mucha cara. No me gusta la otra cabaña. No me lo puedo creer. Está al lado de una ruta de senderismo. Necesito una tranquila y apartada. Pues búsquese una. ¿Qué quiere hacer aquí? ¿Qué más está? Es nuestra cabaña. Pero dijiste que estamos buscando un inquilino. Entonces, ¿se la alquilo yo? Yo decido a quién se la alquilo. Pero Robert dijo... Sophie. Por favor, piénseselo. Le pagaré unos meses por adelantado. Está bien, lo pensaré. Con tanto quitármelo de encima. Venga, Sophie. Vámonos ya. Yo que usted no me iría. ¿Por qué? Se acerca una gran tormenta. Gracias. No nos pasará nada. Vamos, Sophie. Corre. Entra. Ah, ¿otra vez aquí? Sí, otra vez aquí. Le importa salir de nuestra cabaña, queremos cambiarnos. Ven aquí, cariño. Levanta los plazos. Está todo mojado. Cuando termine la tormenta, me gustaría que recogiera sus cosas y se fuera. No iba a alquilarme la cabaña. Dije que lo pensaría. Pregúntale si también quiere algo. Mamá dice que le pregunte si quiere comer algo. Que aproveche. Gracias. Que aproveche. ¿Va a dormir fuera? No le importa. No, no. Para nada. No, no. No, no. Entonces, fenomenal. Ya tenemos inquilino. Pero no tiene vergüenza. Y además es muy rara. Mientras pague el alquiler y no incendie la cabaña, nos da igual la clase de hombre que sea, ¿no te parece? Prefiero escoger a quien alquilo mi cabaña. Cariño, relájate un poco. Seguro que no nos da problemas. No deberíamos preocuparnos de esas minucias. Mira, ya han llegado los contratos de Londres, y tal y como los habíamos negociado. Firma aquí. Y ahora... Otra vez... Aquí. Por un futuro feliz. ¿Sí? Dice mi mamá que le dé esto, el dinero del ángel. Me ha dicho que está con alguien que lo aprecia. Pues dile a tu madre que ella también es un ángel. El contrato de arrendamiento. Gracias. Con una condición. En julio nos gustaría usar la cabaña. Viene todo ahí. No hay problema. Siento lo de ayer. Estuve un poco brusco. Yo tampoco estuve, encantadora. Léalo tranquilamente. Léalo tranquilamente. Vendré en los próximos días y lo recogeré. Muy bien. Adiós. Adiós. ¿Qué te parece este? En las habitaciones de arriba, con las ventanas blancas, quedará genial. Ya elegiremos las telas en Londres, ¿eh? Hay tiendas muy buenas. Sí. Pero sabes que no me sacarás de allí una vez que entre. Me aguantaré solo por verte sonreír así. Disculpe, ¿puedo ayudarla? Sí. Bueno, no estoy segura. ¿De qué se trata? Tengo un cuadro para vender. Es un Noggenbar Branch. Tendría que verlo. Y así podría atasárselo. ¿Les importaría venir a mi casa? No quiero ir por ahí con el cuadro. Mira usted, normalmente no lo hacemos. ¿Hoy a las cinco de la tarde? Sí, por favor. Allí estaré. Sonic Visengrud 4. Vale. Nos podía haber traído el cuadro, ¿no crees? Iré yo esta tarde. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué tiene cara? Tiene cara de malo. ¿De malo? ¿No te parece... simpático? No, no me gusta. ¡Tásilo! Se ha comido algo de su cabaña. Escúchame bien. No quiero que vengan ni niños ni perros, ¿vale? Vamos, Tásilo. Quita esa arruga de arriba. Mucho mejor. ¿Puedo leerte algo? No sabes lo que quieres. Eso es verdad. Jonas estaba triste, enfadado y solo. Todo a la vez. Hace unas semanas se había mudado con sus padres y desde entonces iba a una clase nueva, en un colegio nuevo, con niños nuevos. Y parecía que todos se habían aliado contra él. Adelante, este es. Eso está aquí cerca, ¿verdad? ¿Quiere un café? Por favor. ¿Puedo descolgarlo? Por supuesto. Gracias. Gracias. Un barbrens vale ahora mil euros. ¿Puedo preguntarle por qué quiere venderlo? Mi marido falleció hace medio año. Lo siento. Se despeñó en estas montañas. Desde entonces no puedo soportar ver este cuadro. Lo entiendo. ¿Le eché azúcar? No, gracias. Solo. Si me decidiera a vender el cuadro, me gustaría que se tratase de alguien... Que él lo apreciase, por supuesto. ¿Ese es? Es mi marido. No, no me refiero a él. Al hombre de al lado. Benedict Sanders. ¿Le conoce? Un poco. Es el culpable de la muerte de mi marido. Perdone, pero no quiero hablar de ello. Como he dicho, la casa está en perfecto estado. Y como vecina y agente inmobiliaria, me ocuparé de lo que necesiten los inquilinos. Hola, Iris. Ah, aquí viene Sophie, la hija de la dueña con mi perro. No se preocupen, nunca se cuela. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Ya les has dicho a estos señores lo de los lirones del desván? Serán unos animalitos muy monos, pero nadie puede sacarlos. ¿Saben? El otro día uno de ellos me arañó la mano. Vete. ¿Has estado por ahí con Tassilo tanto tiempo? Sí. ¿Dónde habéis ido? ¿Has subido a la cabaña? Sí, solo quería mirar. No quiero que vayas sola a la cabaña. ¿Me has entendido? Sí, pero... Sin peros. No sabemos nada de ese hombre, es un completo desconocido. Vale. Muy bien, lávate las manos, pronto estará la comida. ¿Quién es ese desconocido? No te lo había dicho, he alquilado la cabaña. ¡Qué rápido! Me lo pidió él, apareció de repente y me preguntó si se la podía alquilar. ¿Y ahora te arrepientes? No, pero tengo una clienta que lo conoce y me contó una cosa rara de él. ¿Los dos de antes están interesados? Sí, creo que sí, sí. Te buscaré a alguien agradable. Después de todo, tengo que llevarme bien con ellos. ¿Te quedas a cenar? Claro. Pero nunca será como contigo y Sophie. Todavía me acuerdo de Sophie cuando era un bebé de cinco días. ¿Te acuerdas de cómo lloraba hasta ponerse azul? Y casi nos rompe el timpano. Es como una nieta para mí. Y tú eres una amiga de verdad, siempre he querido decírtelo. Estoy muy preocupada por ti y por vosotras. Espero que acertéis en dos. Sí, pero ¿sabes lo difícil que es para mí estar sola con Sophie? Al irnos a Londres podremos ser como una familia. Eso espero. ¿Llevas la bandeja? Claro. ¿Es usted un artista? Le gusta asustar a su inquilino. Lo siento, quería recoger el contrato de alquiler. ¿Qué es esto? Ilustraciones para un libro infantil. ¿Trabaja siempre en una cabaña cualquiera de unos desconocidos? ¿Siempre es tan curiosa? Es mi inquilino. Quiero saber con quién estoy tratando. ¿Puedo? Ya se ha sentado. ¿Conoce a una tal Sabine Schiffler? ¿Por qué? Trabajo en una casa de subastas y vino a verme hace poco porque quería vender un cuadro que perteneció a su difunto marido. ¿Le conocía? Creo que su interés va demasiado lejos. Tal vez. Era mi mejor amigo. Tuvo un accidente mortal haciendo albinismo. Lo siento. Éramos un buen equipo. Él escribía los libros, yo los ilustraba. Este es su último libro. Y no sé cómo ilustrarlo. También tuve una fase así. Fue poco después de la separación de mi marido. Sofía tenía apenas unos meses cuando él desapareció. No lo pasé nada bien. Soy subastadora y tengo que tasar correctamente las cosas que quiero subastar. La gente notaba que estaba como ausente. No vendía casi nada. ¿Y qué hizo entonces? Ahora pensará que estoy loca. Una noche me quedé en la casa de subastas. Y cuando me encontré sola con todos los objetos, de repente volví a descubrir la magia detrás de cada uno. Ahora creerá que estoy loca. No. En realidad, no. ¿Tiene el contrato firmado? Ah, sí. Claro. Buenos días, señora Bray. Hola. Solo quería decirle que hubo una confusión. El señor Sanders está ahora en mi cabaña. No le había echado. Estaba buscando un inquilino de todos modos y pensé que... Rellenó el formulario para empadronarse. Y busqué su nombre en internet. Y lo que encontré no fue muy bueno. Hola. Buenos días. ¿Necesita algo más? No, eso es todo. Gracias. Sí, dígame. Muerte en la montaña. El accidente sigue sin aclararse. ¿Vamos al café del lago? Encantada. Todavía tengo algo que hacer. ¿Te importa ir a recoger a Sophie? No, ahora voy. Hasta luego. Hasta luego. El amigo confiesa que se pelearon. Fue ese el motivo de la caída del experimentado alpinista Marcus Schaeffler. La policía reconstruye la caída. ¿Dónde estaba su amigo cuando se despeñó? El amigo confiesa que se pelearon. Fue ese el motivo de la caída del experimentado alpinista Marcus Schaeffler. Perdóname, perdí la noción del tiempo. Hola, mamá. Hola, mi amor. Hola, cariño. Ahora tengo más hambre. Solo quiero terminar de darles de comer. Vale, pero ven enseguida, ¿sí? Ven. Lo siento. No tiene importancia. Bueno, ¿y qué era tan urgente? Ese Benedict Sanders, el inquilino de nuestra cabaña, fue con un amigo a hacer alpinismo y tuvo un accidente mortal. Sí, pero son cosas que pasan. Sí, pero se pelearon y Sanders volvió solo. Supuestamente su amigo estaba solo cuando se despeñó. Pero era un montañero experimentado. ¿Y crees que ese Sanders pudo tener algo que ver? La prensa lo sospechó al principio. ¿Y? No es raro que esté tan solo en una cabaña aislada. Él dice que necesita dibujar, pero... Cariño, estoy seguro de que la policía investigó cada detalle. Además, ahora tenemos que preocuparnos solo de nosotros, de la mudanza. Vamos a escribir lo que todavía tenemos que preparar. Veamos, comparar las dos empresas de mudanzas y escoger una de ellas. Empresas de mudanzas. Eh, las tarjetas de visita. Enviar con la nueva dirección. Organiza la copa de despedida. ¿Clara? La copa de despedida. Cuando Carlo y Niklas volvieron a acosarle y Jonas se escondió asustado en un rincón del patio del colegio, de repente apareció un niño, grande como un gigante, junto a él. Parecía amenazador y peligroso y Jonas se escondió lloriqueando aún más en el rincón. Entonces el gigante se acercó a él y le dijo... Soy solo yo, August. ¿August? Jonas lo miró con ojos inquisitivos. August le dio sonriente su gran manzana y le dijo... Sí, August, tu amigo. Un August como ese me vendría bien en Londres. ¿En Londres? Vamos a mudarnos en dos semanas. Mamá y Robert van a trabajar allí en una gran casa de subastas. ¿Robert es tu papá? El novio de mamá. ¿Y te apetece? Prefiero quedarme aquí. ¡Ah! Tengo una idea de cómo podría ser August. ¡Sophie! Teníamos un acuerdo. Buenos días. Hola. Solo estoy ayudando a Ben. Ya. Su hija es muy creativa. ¿Un descanso? Vale. Querías enseñarme la cascada. Bueno, si tu madre todavía tiene tiempo. Por favor, mamá. Ben ha descubierto una cascada. Anda por mí, vale. Bien. ¿Así que a veces sale de la cabaña? Sí, a veces. ¿Estaba allí cuando pasó? No. Había bajado antes. ¿Y cómo pasó? ¿O no? Quiero decir, ¿su amigo tenía alguna experiencia en la montaña? Sí, la tenía. Por favor. Compréndalo. No quiero hablar de ello. Lo siento. Me preguntaba si lo vio porque es el único testigo. ¿Qué quiere de mí? ¿Cree que le tiré por un barranco? No. Entonces no se meta en cosas que no son asunto suyo. ¡Ahí está la cascada! Mamá, mira lo alta que es. Sí, impresionante. Mamá, mira lo alta que es. 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 ¡Me encanta! ¡Es preciosa! Hasta el jueves, cariño. Puedes seguir recogiendo, no nos queda mucho tiempo. No te olvides de medir las ventanas del salón. Vale. Lo mismo, encuentras otro par de ángeles dorados. Me voy al aeropuerto. Iris iba a traer bollos, ¿no quieres desayunar primero? Fue propiedad de Francisco José I y por lo tanto seguro que testigo de muchos encuentros políticos secretos. Por favor, discúlpeme un momento. Señora Schaeffler. Buenos días. Buenos días. Me he decidido. Quiero vender el cuadro. Me alegro. Me he vuelto a informar y su valor es, en efecto, unos 4.000 euros. Podría sacarlo en la subasta del viernes a las 10. Vale. Aquí estaré. Gracias. De nada. Hasta entonces. Adiós. Señora Schaeffler. Las ilustraciones que Sanders ha hecho para el libro de su marido son realmente bonitas. No va a ilustrar el libro. Niklas y Jonas estaban frente a frente, y alrededor de ellos los demás niños del colegio vitoreándoles a gritos. Niklas sonreía despectivo. Estaba seguro de que Jonas se lo haría en los pantalones. Jonas miró a August, que estaba a su lado alto y fuerte, y le sonreía alentadoramente. Jonas corrió hacia Niklas y lo derribó con tal fuerza que se quedó sin habla. Conozco a alguien que es exactamente igual a como imagino a Niklas. ¿Y cómo es? Tiene aparato en los dientes, las orejas grandes, el pelo castaño, con comina, y va siempre con capucha. Hola, Sophie. Buenos días. Hola. Bueno, ¿ya has hecho los deberes? No, los haré luego. Gracias. Le queda bien. Gracias. La señora Schaeffler ha venido a verme otra vez hoy. No parece estar muy de acuerdo en que ilustre el libro. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que no va a ilustrar el libro. Ahora vuelvo, cielo. Marcus y yo solíamos hacer alpinismo juntos. Pero ese día no hacía muy bueno. El cielo cada vez estaba más cubierto. Propuse dar la vuelta, pero... Marcus quería subir hasta el final. Al principio me dio igual. Pero luego... Luego no me sentía a gusto. Le... Le pedí que volviera conmigo. No quiso hacerlo. Nos pusimos a discutir. Él... Estaba extrañamente agresivo. Me enfadé, di la vuelta y le dejé solo. Horas después, tenía a la policía en mi puerta. Marcus había tenido un accidente mortal. Cayó a 30 metros de profundidad en una grieta. Yo... No debería haberle dejado solo allí arriba. Y es precisamente lo que Sabine me reprocha. Pero no tiene la culpa de su muerte. Si me hubiera quedado con él... Tal vez podría haberle ayudado. Si cree en el destino como yo, entonces no habría cambiado nada. Tenía que ser así. Sueño cada noche que le... Que le agarro en el último momento. He hecho de menos. Era mi mejor amigo. Por eso sería tan importante para mí ilustrar su último libro. ¿Su mujer puede decidirlo? Puede. Los derechos son de ella. A lo mejor se lo piensa otra vez. Para ella soy el culpable. Y no se lo puedo reprochar. Y si vuelve a hablar con ella. Sabine. Sabine. ¿Qué haces aquí? Yo... Quería hablar contigo. No queda nada de aquí hablar. Pero por lo menos hablemos del libro, Sabine. ¿Por qué? Decidí trabajar con otro dibujante. Significaría mucho ilustrar para Marcos una última vez. Éramos un equipo. No erais un equipo. Si no, no lo habrías dejado solo. Me haces daño. Entonces habla conmigo. Por favor. ¿Hiciste lo mismo en la montaña? ¿Primero os peleasteis y luego perdiste los nervios? ¿Primero os peleas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Intenté hablar con Sabine. ¿Y? Pertenecía a una conocida bailarina rusa. Estaba a punto de irme. ¿Se sabe la historia de cada objeto? No de todas las antigüedades, pero de la mayoría sí. Guardó el chocolate de tres generaciones. Chocolate. Cuídate. Alguien la encontró en un granero vacío. Una pieza aparentemente no querida que necesita un dueño que le dé cariño. No. Qué bonito. No está a la venta. Era de mi madre. ¿Está muerta? Sí, antes de que naciera Sofí. Por desgracia nunca conoció a su nieta. Y poco después el padre de Sofí la abandonó. Sí. No fue una época fácil. Pero hay que mirar hacia adelante. Sí. Por eso se va a Londres. ¿Cómo lo sabe? Sofí. Sí, Robert y yo tenemos una buena oferta. ¿Robert trabaja aquí también? Sí, es el director general. Me gusta mucho lo que hace aquí. Me recuerda a mi trabajo. Usted hace que las cosas cobren vida. Sí. ¿Tiene hambre? Ah, la pizza. Abro. ¿Cuánto es? 18,50. Gracias, así está. Gracias. Adiós. Chao. No me creo que me haya dejado convencer. Salud. Salud. Llámame Clara. Ven. ¿Entonces ilustrabas exclusivamente para tu amigo? No, pero principalmente. Solo puedo ilustrar libros que me conmuevan de algún modo. Te entiendo muy bien. Yo también vendo cosas mejor con el corazón. Hasta ahora podía hablar con Sabine. Nos llevábamos bien. Pero ahora... Tal vez solo necesita tiempo para procesarlo todo. Ella simplemente no puede encajar el dolor. Todavía recuerdo muy bien cómo fue cuando de repente me quedé sola con Sofí. También quería tener a alguien con quien pudiera enfadarme para desahogarme de toda esa injusticia. Como si tus propios sentimientos de culpa no fueran suficientes. Yo ya no puedo imaginarme llevar mi antigua vida. Me gusta estar aquí contigo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, se ha hecho muy tarde No importa, estaba profundamente dormida Sofía está dormida también Me ha hablado toda la noche del inquilino de tu cabaña Se llevan muy bien Sí ¿Has disfrutado esta noche? Sí Todavía tenía que hablar algo del contrato con el señor Sanders Entonces el desconocido ya no es un desconocido No Bueno, me voy ya Buenas noches Buenas noches Gracias, sí ¡Vamos! Vamos Mamá Vamos a ver a Ben mañana Todavía tiene que leerme el final Vale, iremos Ahora sigue durmiendo Mira Sofía Sofía ¿Lo ves? Es genial ¿Qué es el final? ¿Qué es el final? Viene todas las mañanas ¡Qué bonito! Traemos el desayuno Tiene muchas ganas de oír el final de la historia Bueno, pues vamos ¿Has terminado tus dibujos? ¿Has terminado tus dibujos? No Lo he dejado No voy a ilustrar el libro Pero... Entonces ha sido todo para nada ¿Sabes qué? Ilustraremos el libro y haré que lo impriman solo para nosotros dos ¡Qué bien! Gracias ¿Pero me vas a leer el final ahora? Oh, Sofía Deja que ven Desayune en paz ¿Puedo? Claro La madre de Jonas estaba muy contenta de que su hijo por fin hubiera encajado en el colegio Las burlas habían cesado Y todos los días llamaba a una docena de amigos para quedar a jugar con Jonas La madre de Jonas preguntó ¿No te gustaría traer a tu amigo August? ¿Me has hablado tanto de él? Jonas sonrió y respondió No se fue hace mucho tiempo A donde le necesitaban otros Es genial Come algo Tenemos que seguir recogiendo Pero Ben puede ayudarnos Sí Me encanta ayudar Espera Pon las manos aquí ¿Me das otro trozo, por favor? Vale Pero ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Aquí Ahí en día La cuna de Sofía Hacía mucho que no subía Es un gran paso Es valiente dejar todo atrás ¡Mamá! Estamos embalando aquí arriba Podemos comer, tengo hambre Enseñemos a Ben nuestro lugar favorito ¡Sí, sí, genial! ¡Sí, sí, genial! Gracias por ver el video Ah, qué bonito es Sí, mucho No puedo quitarme a esa señora de la cabeza Lo único que le queda son los recuerdos Y al final también se desvanecerán Es lo que siento yo con Marcus Le dibujo para agarrarme a él de alguna manera Enseguida vuelvo Descríbeme tu ángel Así, de pequeño De pie Y tenía una guitarra en la mano Así No, no, era muy diferente Solo era un intento Puedo hacerlo Con el pelo largo Exacto, el cuerpo entero Buenos días Tengo algo para hacer Toma Mi ángel Para que la siga protegiendo Se lo agradezco Que le vaya bien Hola ¿Sí que es despierta? ¿Qué tal tu viaje a Londres? Muy bien Me he hecho una idea general ¿Y? Muchos cuadros expuestos Y un público internacional Dispuesto a gastar mucho dinero Han expresado su confianza en mí Y me han felicitado por el informe de estrategia Además, tienen muchas ganas De dar la bienvenida A una empleada tan competente Como tú a su plantilla ¿Y tú? ¿Qué empresa de mudanzas hemos escogido? Se me olvidó totalmente Clara ¿Qué haces soñando despierta? Se nos está acabando el tiempo Estoy un poco desbordada Tengo algo para ti Me gusta muchísimo Tenía tu nombre puesto Espera Así ¿Qué tal? Perfecto Gracias Estoy cansada Cariño Es tu última subasta aquí Que la disfrutes Eso hay ¿Os conocéis? Es el inquilino de nuestra cabaña Un instante es efímero Una no puede detenerlo Se pasa y borra todo lo que queda No es más que un recuerdo vago Pero hay momentos Pero hay momentos que se pueden vivir dos veces La primera vez Cuando Ogen Barbrecht En un día de verano de 1922 Se paró frente a este paisaje de montaña En el lago Copland Y lo plasmó para la eternidad Y la segunda vez Muchos años más tarde Cuando el dueño de este cuadro Estuvo exactamente en el mismo lugar Y revivió ese momento Aquel de ustedes Aquel de ustedes que se lleve este cuadro Podrá revivir ese momento Una vez más El cuadro tiene un valor estimado de 4.000 euros Comenzamos con 3.000 euros 3.000 euros el señor de allí ¿Quién ofrece 3.100 euros? 3.100 euros la señora de allí ¿Quién ofrece 3.200? 3.200 ¿Alguien ofrece más? ¿Alguien ofrece 3.300? 3.300 la señora de allí ¿Quién ofrece más por este hermoso bar, Brent? ¿Alguien ofrece 3.400? ¿Quién ofrece más? ¿Alguien ofrece 3.500? 3.500 euros por este cuadro de 1922 ¿Quién ofrece más? ¿Alguien ofrece 3.600? 3.600 por este bar, Brent, de 1922 ¿Alguien ofrece más? ¿No? 3.600 euros a la una, a las dos Yo no quiero vender el cuadro Paren la subasta No funciona así ¿Hay algún problema? No quiero vender el cuadro Perdone, pero tenemos un contrato Creo que deberíamos hacer una excepción esta vez Clara, tenemos un contrato Tienes que respetar las reglas Robert, por favor Está bien, pero nunca me lo hagas en Londres Y se lo explicas tú al público Lo siento, volveré por el cuadro en unos días, ¿vale? Señoras y señores Lo siento mucho, pero lamentablemente El cuadro ofertado se retira por motivos personales Seguimos con una lámpara de plata de ley Mide 13 centímetros y medio de alto Sabín Dio No fue una buena idea venir Os voy a presentar Benedict Sanders, Robert Kempa Robert Kempa He oído hablar mucho de usted Por desgracia lo del cuadro no ha funcionado Espero que permanezca fiel a nuestra casa Cuando Clara y yo estemos en Londres El nuevo director es un hombre muy capaz Claro Adiós Adiós Tenías razón Un tipo raro No te mira a los ojos Vamos Adiós 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 La mudanza es en dos días Clara Me gustaría enseñarte algo El lugar donde Marcus se despeñó Yo No he ido allí todavía Sí Sí Mañana a las tres en el telesilla Me alegro detenerte El camión de la mudanza Vendrá pasado mañana a las ocho Me lo había imaginado distinto Nuestro sueño de vivir juntos No tengo derecho a estar un poco melancólica Ya, pero debería prevalecer la ilusión ¿No te parece? Lo siento Estoy muy bien ¿Seguro? ¿No? Sí ¡Ah! 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 Pero, ¿qué pasa ahora? Perdón. ¿Qué pasa con el telesilla? Yo tampoco lo sé. ¡Hola! 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 ¡Qué bien que llames! ¡He encontrado a los inquilinos perfectos! Iris, llevo atrapada en el telesilla más de media hora. Dios mío, pobre. ¿Quieres que llame a la estación del valle? Ya he llamado. Están buscando la causa. Iris, tengo que decirte algo. No puedo mudarme a Londres con Robert. Me he enamorado. Estás enamorada de tu desconocido. Sí. Lo tengo muy claro. Siempre pensé que a Robert y a mí nos unía el amor por el trabajo, pero no es así. Él quiere algo muy distinto que yo. Ben, siente lo que yo siento, las cosas que hay detrás de las cosas. ¿Entiendes lo que digo? Clara, ¿estás realmente segura? Segurísima. Pues haz caso a tu corazón. Ya ha arrancado. Te llamo luego. Me alegro de haberme ido. Ben. Tengo algo que decirte. No quiero ir a Londres. Quiero quedarme contigo. Eso... No puede ser. ¿Pero por qué es si decido quedarme? Porque yo... Simplemente no soy libre. Puedo estar a tu lado. Clara, por favor, ya tengo problemas para apañármela solo. No, no quiero cargaros con eso a Sofía y a ti. No quiero cargaros con eso a Sofía y a ti. Créeme. Me gustaría decirte otra cosa. ¿Y por qué no me la dices? Okey. Sí. No hay palabras. No. No, no. ¿Quiere tomar algo? Tengo té helado. Por favor. Siéntolo de ayer. No tiene que disculparse. Me imagino que no es fácil para usted. Estuvimos juntos durante 20 años. Queríamos envejecer juntos. A veces no soporto la soledad. ¿Puedo decirle algo? No está sola. A Ben le pasa lo mismo. Hable con él, comparte su sufrimiento. Eso la ayudará. Señora Schaeffler. Eso es la tensión. ¿Llama a un médico? La tensión. Gracias por llamarme de inmediato. Creo que mejor les dejo solos. Adiós, señora Schaeffler. Gracias. Que se mejore pronto. Creo que ha sido el estrés de los últimos meses. Se ha quedado muy delgada. La muerte de mi marido me afectó mucho. Me lo imagino. Ahora es mejor que se eche. ¿Quiere hablar de ello? Su muerte fue tan inútil. Su muerte fue inevitable. Puede que trivializase su enfermedad con usted. Pero tiene que verlo de esta manera. Su marido se ahorró mucho dolor gracias al accidente. ¿Dolor? ¿Qué dolor? ¿No le dijo nada? ¿Qué no me dijo? Tenía ataques de vértigo una y otra vez. Dolores de cabeza. Debió de darse cuenta. Sí, tenía mucho estrés. Estaba bajo presión y le decía que no se esforzase tanto. Lo mandé a un especialista y le diagnosticaron un tumor maligno en la cabeza. Las posibilidades de curarse eran nulas. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Clara? Aquí estás. Estaba preocupado. Estaba con la señora Schaeffler. No sabía que esa mujer fuera tan importante para ti. No lo sabías. Qué raro. Lo siento. Los dos estamos un poco tensos. Pero deberíamos mirar hacia adelante. Mañana viene el camión de la mudanza y por fin nos iremos. Sí, por fin nos iremos. Me lo quité y se me olvidó volver a ponérmelo. Me lo quité y se me olvidó volver a ponérmelo. ¿Qué? Ya ha venido el camión de la mudanza. Te prometí algo, ¿te acuerdas? Ajá. Mira. ¡Ah! Te deseo todo lo mejor en Londres, Sophie. August cuidará de ti. El verano que viene volveremos a la cabaña. Nos veremos. Puede. Es curioso. Una vida entera cabe en un camión de mudanzas. Clara. ¿Seguro que es lo que quieres? Es lo que he decidido hacer. Ojalá Ben hubiera seguido siendo un desconocido. Clara, no te culpes. Se trata de que seas feliz. Estaba deseando ir a Londres. Quería una vida con Robert. ¿Por qué debería ser diferente de repente? Bueno, cariño, ¿estás bien? Sí. Enseguida vuelvo. Ah, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sabín? ¿Paseamos un rato juntos? Ese cabrón no se lo dijo a nadie. Sabía que le pasaba algo malo, pero no quería admitirlo. No quería que sufrieras. El doctor Gruber dijo que se ahorró mucho dolor. Suena raro ahora. De alguna manera estoy aliviedad. Marcos siempre decía, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Y eso fue lo que hizo. Con sus historias hacía felices a los niños que no podíamos tener. Estoy muy agradecida de haber pasado tiempo con él. Siento mucho haberte echado la culpa, pero no pude asumir su muerte. No pasa nada. Me alegro de no haberte perdido a ti también. Quiero que te quedes el cuadro. Seguro que a Marcos le habría gustado. Me hace mucha ilusión. Gracias. Enséñame tus dibujos. Te gustarán. Adiós a las dos. Os echaré tanto de menos. Venid a verme pronto. Vendremos, te lo prometo, vale. Vamos, sube. Ponte en el medio. Gracias por la ayuda. No hace falta decirlo. Adiós. Disculpe. Clara Weisler, ¿ya se ha ido? Sí, ahora mismo. Vamos. Perdone, antes de pasar el puente, pare. Quiero despedirme de la señora Breiner. Date prisa. Llegamos tarde. Solo quería decirle adiós. Oh, es un detalle que se haya pasado. Deme un abrazo. ¿Y qué pasará con su cabaña? ¿Se quedará el señor Sanders? Sí, es el inquilino. ¿Y nos ha informado un poco sobre él? Está todo en orden. Bueno, entonces es un alivio. Sí. Lo siento, pero tengo que irme ya. Clara. Hola. Hola. Tenía que decirte una cosa importante. Sabine vino a verme. Y estuvimos hablando. Me alegro por ti, Ben. De verdad. Y nos hemos enterado de que Marcus tenía una enfermedad terminal. ¿Y ella no lo sabía? ¿Quieres decir que se tiró deliberadamente? No es posible. Pero pasara lo que pasara. Le ahorró muchos dolores. Me tengo que ir. Gracias por todo. Clara. Esperé. Vamos a andar un poco. ¿Hay algo que quieres decirme? Últimamente me he dado cuenta de una cosa, Robert. Los dos somos muy diferentes. Tenemos una profesión común. Adoramos nuestro trabajo. A ti te importan otras cosas que a mí. No me interesan las ganancias y las estrategias de compra. Mi objetivo es dar vida a las cosas. Nunca lo has entendido. ¿Y eso se te ocurre ahora cuando vamos a construir una vida juntos? ¿Te das cuenta de lo que significa dar marcha atrás a todo? ¿Cómo me presento en Londres ahora? ¿Cómo les explico eso a ellos? Es exactamente lo que quiero decir. Para ti es un caso cerrado. Hablas de circunstancias y... Hay alguien que me ha abierto los ojos sin quererlo. Solo porque estaba allí. ¿Un extraño? ¿El que alquila la cabaña? ¿Qué sabes de él? Nada. Eso es lo que da miedo más que de ti en un año y medio. Lo siento. Simplemente sucedió. Me enamoré. Así que quieres despedirte de mí y de nuestro futuro juntos por la sensación de tener mariposas en el estómago. Por algo emocionante y nuevo. Clara, soy tu futuro. Y no el primero que aparece. No me estás escuchando. Le quiero. Y también me encanta vivir aquí. Sophie y yo creemos que este es nuestro sitio. Estás decidida. Lo siento. Ben no se lo va a creer. Sí. Ben. ¿Qué hace usted en nuestra cabaña? La he alquilado. ¿A quién? A una chica muy guapa. Me temo que tendrá que compartirla con nosotras. Necesitamos un alojamiento hasta que volvamos a amueblar nuestra casa. Si no hay más remedio. Pero estaremos un poco estrechos. Ven. 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 ¡Gracias!